Cuando digas que no vas a ir Tú sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible, ten la seguridad Conmigo todo es posible Yo soy la verdad, juntos somos invencibles Sueña Oye, un día más en la batalla No estamos descalados en la batalla Cuidado de esa vida, si canalla No estoy sin olvidar, pero seguro que yo Pasa por el mango de rechazo traigo Hay nadie que me va a generar Pues yo voy demitidando Es porque mejor no subes Y el mundo diferente de este mundo publica El mundo de la distancia Porque a mí me lo compita Yo no confía, desde yo no conocía Yo sabía que se les iba a pegar un día Yo no lo entro hacía, yo soy canalla Lleno de vida, el mundo puede invitar Y ahora que te ha servido, no se olvide de los tuyos Yo enseño de tu marcha, tú no acuerdas con los puños Sigue soñando, vas echando tu destino Y tú te desplieces de tu camino Ok Cuando digas que no vales Tú siguiendo más, tú cambias tu rumbo, dale No mires atrás, que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible, de la seguridad Conmigo esto no es posible Yo soy la verdad, juntos somos simples Si parece imposible, sueña Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Saludos a esa gente carismática y elegante del Pange Que vamos a estar el 24 de octubre Con todo el repertorio de Jimmy Rodan y Troy Alfred En beneficio de los niños pobres del Pange Junto a la reina Modelia I El primero, porque el primero, el segundo No falles, papá Y aguanta con todo el combo completo Porque él se lo merece El pute que tú esperabas Porque hay que cumplir los sueños De los niños pobres Y desamparados Los caramelos, los juguetes Hay pendiente con eso Un niño sin juguete Es como un árbol se moja, ¿no? Es como que hay que cumplir aquellos sueños De los niños, ¿qué dice? Cuando digan que no vales Yo siguiendo más No tienes tu rumbo, dale No mires atrás Que cuidándote yo estaré Sueña Si parece imposible De la seguridad Conmigo todo es posible Yo soy la verdad Juntos somos invencibles Sueña Sueña ¿Vamos a hacer realidad los sueños de los niños? ¡Que vivan los niños!